Contrato pronóstico, La Casa de los Famosos se ha convertido en uno de los programas más vistos por la televisión colombiana, ocupando el cuarto lugar en los análisis de audiencia. El programa desde un inicio generó polémica ya que muchos televidentes consideraron que los participantes no eran tan famosos como para estar presentes en este reality de convivencia. Los participantes de La Casa de los Famosos estarían ganando más de 10 salarios mínimos a la semana. Suma total en el premio mayor que, en este caso diferente, 400 millones de pesos colombianos. Sin embargo, en redes sociales se ha especulado de diferentes ocasiones sobre lo que le pagaría el programa a cada uno de los participantes por haber participado en el reality. En su momento se llegó a especular que José Miguel recibió 40 millones de pesos, sin embargo, en los últimos días se llegó a revelar a los famosos que estarían recibiendo una millonada. Una información brindada por Chacalito TV mostró la tabla de celebridades mejores pagadas. Cuatro de cinco participantes son famosas. Una de las mencionadas en dicha tabla es la reciente eliminada del programa Sandra Muñoz, quien habría recibido 27 millones de pesos semanales. La siguiente en la lista es la polémica Marta Isabel Bolaños, quien estaría cobrando 32 millones de pesos por siete días al aire. Por supuesto, de esta lista no se escapa Karen Sevillano, quien estaría recibiendo 39 millones. Para cerrar la lista en esta casa sería la segura, quien estaría cobrando 52 millones de pesos y al finalizar en el top número uno estaría Omar Murillo, quien recibiría 64 millones de pesos. Es decir, porque por cada capítulo del aire diario estarían facturando 9 millones de pesos. Aunque esto no está confirmado, pero si así lo fuera, ¡oh Dios mío!